¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en la Tierra Media Estamos aquí con nuestro amigo Talion Vamos a darle... Bueno, ahora estamos con el amigo Fantasmita Pero vamos a seguir dándole caña a este juegazo Que nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? He visto muy buenos comentarios de todo el mundo Y es que es normal, es que es un juegazo Bueno, vamos a ver, tenemos algunas misiones que hacer Vamos a abrir el mapa He cogido algunos artefactos y cosas para ver cómo funciona todo un poco Y ya me ha quedado un poquito más claro Deciros que hay desafíos de supervivencia Y desafíos de caza, eso que veis ahí De desafío de supervivencia 2 De desafío de caza 2 Pues esos son desafíos que tú vas haciendo Ya he hecho yo el 1 Y era simplemente coger unas plantitas Y matar unas arañas que van saliendo por el suelo Que tienes que estar simplemente atento Y es curioso, pero los intentaremos hacer, ¿vale? Os enseñaré cómo Bueno, estamos en esta zona Y aquí hemos visto a Gollum ¿Vale? No sé si lo recordáis en el anterior vídeo Así que vamos a ir para allá Vamos a ir en busca de Gollum A ver qué se cuenta ¡Yepa! Venga, vamos Hay una hierba que necesita cerca Son estas hierbas que las puedes ir cogiendo Y si es la que necesitas, míralo Esta es hierba para pipa 2 de 3 Y así vas haciendo la mierda esta Es muy sencillo, la verdad Y bueno, son otra cosa más para el juego Es que la verdad es que el juego tiene una cantidad de contenido Que a mí me ha sorprendido muchísimo Me ha dejado loquísimo, vaya Y luego, bueno, lo de encontrarte con esta gente no está mal Mira, te encuentras aquí con estos Les hace pipa ¡Ven para aquí! Toma la casita ¡Zasca! Y a este también A tomar procuro Y te lo pasas de puta madre Echas aquí una tarde matando orcos Pues bien ¡Joder! Esto es lo que hacía la gente en la Tierra Media Y vamos a matar unos orquillos Venga, va Bueno, a ver Tenemos que ir A esta zona de aquí Hay aquí un montón de plantas Como podéis ver en el mapa Azules, blancas, verdes De todos los colores Si las cogemos Pues vemos cuáles son Y nos sale además en el lore Si no la hemos recogido antes Claro, esa sí la hemos recogido antes Tengo hecho todo en la Puerta Negra Que es esta zona de aquí Y ahí tenemos a Golun Has atraído la atención de una misteriosa criatura Encuéntrala Y descubre que se sale de ti Pues venga, vamos para allá ¿Qué tipo de roedor merodea por las sofras? Algo de gran poder dejó su barca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Encontrémoslo No debería ser arduo Venga Objetivo opcional Libera a los esclavos Esas huellas no son de hombre Pero tampoco de bestia Razón de más para investigar Vale, hay que seguirlo Y de paso liberar unos Unos esclavos, ¿no? Tazca, tazca Tazca Toma Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma ¡Bum! ¡Ya ha tocado el premio bordo, amigo! Toma 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 y toma ¡Hala! Ah, que sí Venga, vete corriendo A ver si me voy a dar de hostias A ti dame Que ya me he puesto ¡Ya me he puesto! Que ya mató a cualquiera Vale, hay que liberar a Cuatro esclavos Aquí no hay esclavos Hay un montón de orcos Pero no hay esclavos Aunque a mí Matar orcos me divierta Así que ¡Bah! ¡Montará! ¡Te voy a bajar en un esperador! ¡Te vamos a ver! ¡Pedazos! Bueno, ya lo veremos ¿Qué pasa? Estáis todos ahí en el suelo No me voy a hacer pedazo ¿Tú crees? No hay que te coja Del... Del pescuezo A ver Vale, llevo esclavos Lo que no sé Es si tendré que ir por allí Tengo que seguir a las huellas de Gollum Vale, es por aquí Vamos Tengo la sensación De que saben más de mí Que yo mismo ¿Cómo vas a ver En un roedor nada Sobre un espectro Está conectado a mí De algún modo Lo noto Lo nota Ha conectado a él Le ha dado el whatsapp O algo por el estilo Vale, aquí hay esclavos Vamos a notarlo Hola Hola Buenas tardes Hay un bonus de estos Por hacer mortes sigilosas Y te van dando cada vez más Más puntos, creo Tú no has visto nada Y hay uno arriba Date la vuelta Date la vuelta Mirale Ni puto caso Tú lo has querido Muy bien ¡Pum! Gracias Vale ¿Hemos liberado ya todos? Sí Todos liberados Vámonos Gracias Gracias Montaraz Estoy en deuda contigo ¿Para que los mata Todos por la espalda? Gracias Venga Uno Dos Se van a acoscar Tío Sí, sí Se han acoscado Sí Ya es un poco tarde Pero bueno Toma ahí Toma ahí Hombre Liposucción ahí Gratis Vámonos Desbloqueada habilidad Pues se pilló habilidad Ah Tengo que enseñaros Lo de las Las movidas esas Que no os la he enseñado todavía Que se pueden subir Más cositas En el juego No solo eso No solo lo que hemos visto Hay más historias Todavía Para subir Vale Estamos cerca Creo Pues aquí ya no hay nada Mira una cueva Llevan hasta la cueva De ese cargo Vale Vamos a ver Tenemos Los puntos estos Que además he ganado dos Y todavía no he subido nada Y tenemos también Los atributos Que claro Estoy ganando un montón De puntos de estos Pero también me he puesto a ponerlos Y el progreso ¿Vale? Que sería aquí Todo lo que podemos hacer Dentro del juego Hay una cantidad De contenido Flipante De hecho Me he comprado El pase de temporada Porque hay un pase de temporada Simplemente porque te da una misión nueva Te da una misión Que además tiene un nombre Bastante guapo Que hace alusión Al ojo de Sauron Y por eso nada más he dicho Pase de temporada Porque hombre Meterán DLCs y demás Y me está gustando mucho el juego Así que creo que merece la pena Que tengamos el pase de temporada Para poder subirle todo el rollo Y como digo Tiene estas movidas Me he estado dando cuenta Y no había subido ninguna Entonces vamos a verlas Primero vamos a ponernos Los puntos de habilidad Que si os dais cuenta Para desbloquear estas habilidades Necesitamos Poder O sea Necesitamos matar Caudillos Capitanes Y mierdas de estas Dice Poder insuficiente Completa luchas de poder Remates de combate Y mierdas de estas capacidades Estar un remate letal En la lucha de última oportunidad Esos remates de última oportunidad Es cuando te van a matar Haces eso Que estáis viendo ahí Y puedes Matar a un tío Bueno vamos a ver Como yo no puedo ponerme otra cosa Que no sea esta Porque esto dice Se desbloquea jugando Con las misiones principales Se desbloquea jugando Con las luchas de poder Y aquí te va explicando Todos los poderes que hay Fijaros bien La cantidad de poderes que hay ¿Vale? Mira Golpe crítico Duplica el aumento de racha Por golpe Coordinados O sea te va dando De 2 en 2 En vez de en 1 Tenemos este de maestro de hoja Reduce el umbral De la racha de golpes En ejecución De estello espectral O sea que En vez de poder hacer Un por 8 Podemos hacer un por 5 Y ya podemos empezar A rematar ¿No? Golpe crítico por 2 Triplica Ya no dobla Sino triplica De 3 en 3 Van los combos aquí Tenemos aquí El remate Última oportunidad Este que hemos visto El remate súbdito Resistencia Llama de venganza Golpear a los enemigos Con una espada brillante Inflige el doble de daño Carga doble En fin Es que hay mil putas cosas aquí Mira, mira Serie de golpes de la sombra Ojo a esto ¿Eh? Venga chaval Que es el elfo Que los está matando Venga Uno de otro Otro a otro Y venga Pim pam Pim pam Jop paloma ¿Sabes? Yo me lo guiso Yo me lo como Bueno, vamos a ver Rápido y selfie Que es lo único Que nos podemos poner Así que nos ponemos esto Que es para calcular Las caídas Al saltar obstáculos Para obtener un aumento Temporal de velocidad Y sumar más uno A la racha de golpes Posada Detonar Disparar las hogueras Y barriles Para hacerlos explotar Perfecto También se lo ponemos No tenemos nada más O sea que No nos quedan puntos Pero nos quedan los atributos Estos que os estaba hablando De ellos Vale Aumenta la salud Máxima 100 puntitos Pues venga Lo aumentamos Y esto sí que se va desbloqueando Solo Esto no tienes que hacer nada más Simplemente coger el Que está arriba Y se van desbloqueando A medida que lo vas cogiendo Este aumenta Y vale el doble Aumenta el máximo De puntería delfica En dos O sea las flechas Que podemos llevar Lo ponemos también Aumenta el máximo De concentración También Desbloquea un espacio Para la runa de espada Genial Desbloquea un espacio Para la runa de espada Vale Ya tenemos Un par de espacios Y ahora vamos a verlo En las runas también Que lo hemos visto poco La verdad Desbloquea espacio Para el arco O sea para la daga Y otro para el arco Bien De acuerdo Pues ya está Y ahora nos vamos Armas y runas Y aquí tenemos Las armas nuestras Y como veis Están abriendo los espacios ¿Veis? Vale Ahora tenemos Tres espacios Pues Por ejemplo No tengo ninguna runa Ninguna runa Ninguna runa de espada Así que tengo de arco Creo Ahí se están abriendo Otra vez Vale Tengo 30% de probabilidad De recuperar 10 de salud Al matar Con un disparo En la cabeza Pues eso Por una apuesta No tengo ninguna más Y tengo las dagas Se están abriendo También los huecos Que hemos comprado Tenemos cazador de orcos Que es Las muertes sigilosas No Esta no es ¿Cuál tengo puesta? Esta A ver ¿Cuánto tengo puesta? Cazador de orcos Épica Las muertes sigilosas Con brutalizar Causan terror adicional Bueno Ni puta idea Que es eso Esta Esta es De la edición Del juego O sea Te compras esto Y te dan esta No Esto es de Vincular la cuenta De Mía de email A la cuenta Del juego Al Warner Place Como se llama Es un programa Como el Steam Como el Ubisoft Play Es esa tontería Vale Tenemos aquí varias Recuperar toda la concentración Y salud Al matar a un capitano caudillo 15% de probabilidad De recuperar Puntería élfica Con cada muerte Brutalaz Brutalizar ¿Qué es? La espada esta La daga Diente de gusano 40% de probabilidad Matar con explosión De cabeza Pues creo que voy a poner Esta Y ya está Si es que tampoco Sé que poner Vale Y como veis Pues tiene esto Un montón de cosas ¿Vale? Un montón Un montón Que hay que ver Porque es que El juego tiene Tela El juego tiene tela 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 Bueno venga Vamos a A seguir por donde Ion Mira Golum Ven para acá Ven para acá Golum ¿Dónde estás Hijo puta? Mira aquí hay algo Ah Unos hongos Leche azul Leche azul Ahí tenemos la leche azul Esto parece la leche azul Fíjate Una seta de toda la vida Vamos Hijo puta ¿Dónde está? Por aquí arriba Desafío de supervivencia Dos Ah Londron Vale Era otra planta Pero que se Hostia Era complicado de conseguir Hay plantas que van a estar Muy escondidas Estos son los desafíos Que os comentaba antes Supervivencia No sé qué A ver Las cosas claras El juego tiene una cantidad De contenido Que a mí me ha sorprendido Muchísimo Yo primero esperaba esto Aquí hay algo Ah mira Es el vídeo Bueno Hostia Ese es el hacha del elfo ¿No? El martillo Hacha ese Lo que lleve Si 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 Es su familia O algo ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar ¿Recuerdas? Imágenes aisladas Sí Aunque preferiría que no Tu familia Quizá el dolor Sea lo que nos une Criatura maldada ¿Qué quieres? Uy que bien Ojo El que bien hecho está Y ¡Pum! ¡Hala! Para que vuelvas Vamos A por este Tío Nuevo enemigo Cazadores Hay que acabar rápidamente Con los cazadores Pulsan Para esquivar las lanzas Hostia Es verdad Me están tirando lanzas Coño Hay un perro ahí Mordiendo a todo el mundo Esquivar Cuando sale eso Hay que esquivar Vale Vale ¿Qué haces cabrón? Toma esta puta Esa cobarde criatura Acecha por aquí Está ahí Le ha puesto el mismo doblaje Que en español De las pelis El mismito Es igualito el cabrón Coño lo puede ver El amo luminoso El amo luminoso En sueños Tú me ves ¿Qué haces cabrón? ¡Cazadores de la puta puta! El tesoro Nos lo mostró Nos mostró Los tesores Del amo luminoso ¡No pasa! ¡No pasa, vértigos! ¡Lo juramos! ¡Juramos huir al amo luminoso! ¡No guiaremos hasta sus tesoros! No confío en él. Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? Misión cumplida. Una parte interesada. Gollum. Bueno, personaje que supongo que conocemos todos, ¿no? Gollum es una criatura patética que lo ha olvidado todo salvo su nombre original. Se llama Smeagol, un hobbit corrupto hasta la médula por el poder del anillo único. Smeagol obtuvo el anillo al que llama afectuosamente mi tesoro mediante traición y se lo llevó consigo a un nuevo hogar al pie de las montañas nubladas. Smeagol vivió durante siglos bajo la influencia del anillo con la mente destrozada y el cuerpo reducido a una pared figura esquelética. Los orcos de los que se alimentaba empezaron a llamarlo Gollum por su terrible tos y le gustó. Smeagol había dejado de existir. Tras cuatro siglos el anillo se hastió y buscó en el hobbit Bilbo Bolson un nuevo portador. Pero Gollum no se ha olvidado de su tesoro y se ha puesto en marcha hacia Mordor para encontrarlo, atraído por el poder del hacedor del anillo. Pues esto, personaje que ya conocemos todos de más y parece que va a tener un papel también en este videojuego. Bueno, perfecto. No sé realmente si este juego... Voy a restaurar salud. No sé si este juego realmente se basa en algo. De... O sea, quiero decir, si Talion y el tío este, el elfo, que todavía no conocemos, conoce realmente, o sea... Tienen algo que ver en el juego... O sea, en el juego, perdón... En la película o en los libros, vamos. En la película no tendrán nada que ver, pero los libros, quiero decir. O sea... Si Talion está sacado del libro, quiero decir. Creo que no, ¿eh? Que es una historia simplemente. Que han sacado... Eh... Ambientada del universo. Un poco más. 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 Creo que es eso Simplemente se han basado Mira, desafío supervivencia completador Simplemente se han basado para Se han basado en el nuevo desafío Comentoc y Azurama Conten esa lengua Hostia, ¿y esto? A ver Que nos dan misiones de estas, ¿no? Conten esa lengua, bueno, estamos un poco lejos Lo nuestro es ahora, a ver Vamos a conseguir esta torre, que hay que conseguirla Es nuestra mejor ocasión Ahí está la torre, ¿la veis? En cuanto vago fantasma sale Por eso digo, que supongo que estará basado No lo sé realmente, no os puedo decir Normalmente me suelo informar de todas las cosas Y os lo digo, como ya sabéis, pero en este caso No lo sé, no sé si Sé que está basado en Que está basado en El universo de Tolkien, obviamente Pero no sabemos si este Talión y este elfo Que todavía no conocemos Pero que conoceremos Porque has perdido la memoria No sabe quién es o lo que sea Estamos poco a poco Ahondando en sus recuerdos Vale, estos son misiones secundarias Y además son todas de armas O sea, es como Bueno, esta de contener la lengua Esta es dentro del pozo Forja la leyenda de la espada O sea, son como secundarias De las espadas que lleva este tío O las dagas Y te cuenta la leyenda De las armas esas, ¿no? Vale, la otra misión que tenemos De historia es esta El espíritu de Mordor Los urus de Sauron Abusan implacablemente De los orcos menores En sus violentas luchas de poder Investiga cómo El poder del espectro Puede aprovecharse de estas luchas Sometiendo a las mentes débiles Para destruir las fuerzas enemigas Desde dentro La mente de un orco Puede brillar como una almenara En llamas de debilidad Pues vamos para allá, ¿no? Vamos a marcarla Y habrá que ir para allá Podemos teleportarnos ahora A algún sitio ¿Dónde estamos? Estamos en esta Mira, podemos ir aquí Viaje rápido Y vamos a ir tirando para allá Me voy a centrar En hacer la historia, ¿vale? Ya, como sprinta Esta es la habilidad que hemos puesto Esa de correr un huevo Pues eso Me voy a centrar en la historia Básicamente Porque el juego es largo Es bastante largo Al parecer Creo que dicen Que según me he leído 20 horas la historia 20 horas a mí me parece una pasada Y contentísimo Ojo De que sea así de largo Aquí hay una reliquia Un artefacto Roca extraña Ahí está ¿Dónde habías ido, hija? He encontrado esto Es un tipo de roca Muy poco común Viene del volcán Allí El monte del destino Es un lugar funesto De cólera y malicia Estallará cuando Sauron Esté cerca maquinando Y vomitará Toda suerte de maldades Humo, polvo Y rocas ardientes Que quemarán la tierra Es una advertencia No permaneceré Mucho tiempo en silencio Como tu madre, más o menos No le cuentes Que he dicho eso Así que esta roca es Una roca, nada más Y no hay que tenerles miedo A las rocas Ni al monte del destino Que sigue dormido Y si has de extraer Una lección de esto Querida mía Te propongo la siguiente Hasta un lugar tan infame Como ese volcán Puede producir cosas bellas Bueno Una de las cosas Que me está gustando mucho El juego Es que se han volcado En detalles O sea Me parece brutal Lo que están haciendo Por ejemplo Digo que Una de las cosas Que más me está gustando De los juegos Son la cantidad De detallitos Que tiene O sea Me parece increíble La cantidad de detalles Que tiene en el juego En cosas Insignificantes Prácticamente Los caídos Están cateando Todo el clavo Por derrumbarse El cansancio Rescata a los subtorturadores Mira esto nos da experiencia Vamos a hacerlo En cosas que Realmente Es que son Son detallitos Pero que dices Joder que guapo De verdad Que me está Me está pareciendo Como por ejemplo Los coleccionables Con su historia Su doblaje Sus movidas O sea Que tiene 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 chicha ¿Me entendéis? Igual que Por ejemplo La pantalla de carga La pantalla de carga Te cuenta una historia Y todo el rollo Es que no sé Creo que Se lo han currado Bastante Y es una sorpresa Total Toma Vas a morir Me va a por culo ¿Dónde están? Los que tengo que rescatar ¿Están aquí? Pues deberían estar aquí dentro ¿No? ¿Habéis oído ese ruido? ¿Habéis oído ese ruido? Dice ¿En serio, tío? ¿Dónde están? ¿Los esclavos? ¿No los ve? ¿Están aquí abajo? Lo que sea, ¿no? No sé No los veo Los esclavos Bueno Me voy a pasar de ellos Porque tengo que ir A la misión Va, vámonos Pues han volcado Muchos detalles Y me he preparado El juego es increíble No puedo creer Que nos mataron Por romper Algunas herramientas Los otros No escaparon A yo ¿Rotos disponibles Esto? Los caídos No, rotos esta Te van saliendo Misiones ahí Aleatoria Que tú puedes ir Y hacerlas Cuando tengas Los viajes rápidos Basta guay Venga Muchas gracias Montara El espíritu de Mordor Aquí está Otra misión de historia Vamos a hacerla Montara Acércate si quieres A la mano negra Esa chusma esclava Mierte veneno En tus oídos Pero si cortas Esas cuerdas Radberg te lo contará ¿Qué puedes saber tú? Que no supieran Esos orcos muertos Adelante Maldito perro Hazlo Si muero No sabrás Nada Tal vez te conceda Tu deseo Y acabe Con tu miserable No, 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 no Bromeaba Mira Esos esclavos No son rivales Para el ejército orco Con menos futuro Que yo Ante un grau Radberg Te enseñará A entender A los orcos Haré que tu plan Funcione Vamos a averiguar Lo que sabes A ver Este de aquí, ¿no? Sale marcado Goroth Tomador de Karagors Que son como los perros esos, ¿no? Gigantes Tiene una debilidad A la que puedes Aprovecharte Su temor a los Karagors Le hace poner pies En polvorosa Y volverá Torpe Oh, lo volverá Torpe O sea, que es un domador De Karagors Y tiene miedo A los Karagors ¿En serio? Si consigue que se encuentre Con una de estas bestias Perderá Parte de sus fuerzas Y te será más fácil Vencerlo A ver El tema de las debilidades Está por si quieres usarlas Pero es recomendable usarlas No, no, no Realmente no es tan difícil El juego Quiero decir El juego no tiene dificultad Ni para elegir Ni nada Y de momento No se lo está haciendo difícil Pero esto Las debilidades Lo que sí que tiene ventaja No es para que sea más fácil Sino porque te dan runas Si aprovechas las habilidades Entonces Tiene sentido Que lo hagamos Cuidado Goroth O sea, te da runa Creo que Una probabilidad de runa Del 100% O no sé qué Que te dé tal runa De la otra manera Es una runa aleatoria Algo así Siempre te dan runas Pero lo vi antes En el tutorial Cuidado Goroth también une fuerza Se simula los ataques A distancia Así que si lo atacas Desde este modo Perderás tiempo Vale No podemos atacarlo a distancia Recuerda las muchas debilidades Que no se pueden explotar Sin antes Obtener información Vale Pues ya está Más o menos Es para planear Nuestra estrategia Tu problema Montaraz Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces De aplastar tu pequeña insurrección ¿No es así? Yo iría por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares Ni lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Rathbar te mostrará el camino Si tú me ayudas Yo te ayudo No me hagas lamentar este amor Maravilloso Ahora vamos a dejarnos De tonterías ¿Eh? Primero Tengo que ocuparme De cierto capitán Y de algunos caracos Ven conmigo Montaraz Que amiguitos Nos hemos echado Madre mía No son de fiar Esos esclavos Te apuñalarán Por la espalda Al menos un Uruk Lo hará de frente Probablemente Hay una torre ahí ¿Lo veis? Tenemos objetivos similares Montaraz Tú quieres matar al capitán Pero alguien tiene que ocupar el puesto Alguien como Rathbar Mira, esto es lo que quiere Es cargarse al capitán Y quedarse con el puesto Hijo bura Sí, de este campamento Pero no es un caudillo Ellos responden ante la mano negra Ya verán cuando llegue al círculo De la mano negra Hacerse capitán Es tan solo el primer paso Del plan de Rathbar Para convertirse en caudillo Hijo puto Luego, prepárate para romperle el cuello Ojería opcional Evita que sufra el 50% de daño Ponía, ¿no? Nuevo enemigo Defensores Vale, ya van saliendo nuevos enemigos En el juego Que nos lo van a ir poniendo más difícil Porque claro De momento el juego es fácil A ver Los defensores bloquean Los ataques frontales Y debes atacarlos Desde la parte de atrás Pues ya está Saltamos Y le pegamos Por la espalda Dejad al gusano Y veoslas conmigo Urux Que dejéis a ese coño A ver si podemos hacer Objetivo opcional Hostia, ya sabía que activarlo Rápido montará Nunca no tengo ganas De acabar Trinchado Bien hecho, montará Ahora imagina Que todos estos cuerpos Son Goroth Visualiza tu objetivo Goroth lleva años Detrás de Rathbuck No es más que un pedazo De estiércol Se han estado peleando Desde que Rathbuck Tiene uso de razón Pero Rathbuck Nunca gana La última vez Lo tiró al foso De los Karagors Todos se reían Mientras las bestias Lo zaranteaban Como si fuera un niño Te me voy a contar La historia de su vida Venga ya Pesado Que eres muy pesado Que ya sabemos Que ha sufrido mucho Venga Niño rata Un niño rata orco Lo pagará Además se llama Rathbuck O sea que por eso Vale Vale El capitán Goroth Está ahí arriba Ya tengo ansia Ansia De vengana Vale Tenemos que hacerlo Sin que nos detechen Busca a Goroth Sin hacer saltar la alarma Pues venga Al lío Toma Madre mía A dónde le mete el cuchillo En toda la puta cabeza A ti No jodas Vale ¿A este uruk Lo han matado? ¿Ha salado algo? Podría dispararle a Goroth ¿Habrás tenido algún uruk de arquero, capitán? Vamos Parece un buen sitio Para echar una cabezada Goroth te matará Si te pilla Echándote la siesta Goroth nunca viene aquí Está siempre Por el campo de caza Por el campo de caza Goroth está en el campo de caza Así que siempre Estaba en el mismo sitio ¿No? Un capitán Que teme a su bestia El miedo es arma poderosa Talion Veamos si funciona Con Goroth Vale Vamos a aprovechar sus debilidades Temía a los Karagors Esos Y el tío se hace llamar Que es lo curioso Domador de Karagors Pero bueno Vamos a soltar un Karagor De la jaula Que están encerrados Como en jaulas No sé si lo estáis viendo Fijaros Mira ahí hay uno ¿Se puede romper? La jaula Hay que acercarse y abrirla Creo Y el tío este ¿Dónde está? Se puede localizar Míralo Míralo Aquí está Vulnerable a las bestias montadas Le aterra la visión De los Karagors Pues ya sabéis Podemos ir instantáneamente Por remates de bestias montadas Ah Es que te puedes montar Encima de una bestia de estas Pero yo no sé cómo se hace Mira Una torre de estas Y placa Volver a forjar Pues ya tenemos una zona nueva Y aquí nos dice Todas las cosas Que hay que hacer En esta torre Vale Yo creo que lo haré Sacaré todo Lo del juego Porque realmente Me está gustando mucho Y no me aburre nada Vale ¿Cómo coño? Mira, mira, mira Lo que hay ahí Los Karagors tienen un idioma Yo lo hago Después de pagar Pero yo entiendo Cada palabra Además de flechas aquí Alguien ha visto algo Vamos a negarlo Tú no has visto nada, amigo Ahí estamos Apunta y dispara Jaula Ah, podemos abrirla Uy, qué guay va a estar esto Toma, apáñatelas Se ha asustado Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner No puedo No puedo No puedo No puedo Pero le bajo Un montón de vida Oh, chaval Te la clave entera Venga Hasta luego Después de las luchas Después de las luchas de poder Los informes de batalla Resumen los eventos Y cambios de poder En el ejército de Sauron Hemos matado a un tío Y seguramente le suplante otro ¿No? Ah no Hay un duelo Entre el Ratbag Y este Y este Pues ocupa su sitio Lo que significa Que podremos matar a Ratbag Pues claro Está ahí en el ejército de Sauron Si nos salen los cojones Vamos y le matamos O sea Qué guapo está este juego Es que tiene un montón de vídeos Y transiciones de juego a vídeo Está muy bien hecho Tengo que llevar un cuerpo A mi tienda Quiero conseguir un trofeo Largo Escoria Solo recibimos órdenes Ese es el cuerpo Que tengo que llevar Y ahora Vamos, vamos Tierra Esa boca No se lo cree Más respeto Sacos de fango Nos cortan en las orejas Ahora Ratbag Es vuestro caminar Vamos a echar un vistazo No se lo cree Sí Y cuando acabéis con ese Tengo más cuerpos para vosotros Y tal encrucijada Un viejo amigo Está a punto de perder la cabeza Qué guapo, tío Pues... Misión completada Y objetivo opcional también Primero me resucita un espectro Y ahora me veo trabajando Con un orco Que será lo siguiente Debemos usar las armas Del enemigo contra él Los orcos se odian Unos a otros Casi tanto Como a nosotros Bueno, chicos Vamos a otra vez ¡Tas! Qué caras ponen Los revientas Bueno Pues hemos completado esta misión Esta razón de chula Además Y ahora pues tenemos Algunas misiones más Mira, tenemos esta aquí Confrontación Derrota Tugog El guardián Para ganar recompensa especial Vamos a ver cómo es Vamos para allá Y tenemos una torre Por aquí también Mierda, me van a ver Vale Hay una torre aquí Que no la he... Mírala Vamos a descubrirla No es muy grande el mapa, eh Parece que es muy grande Pero realmente no es muy grande Es un mapa más o menos Pequeñito Tampoco necesitamos Y un mapa muy grande Para que el juego sea La hostia Quiero decir A mí el juego es que Los mapas tan grandes Me cansan O sea, de ir de un lado Para otro No sé qué Prefiero que sean Pequeños Y muy vivos Llenos de contenido Como este Este parece pequeño Pero en todos lados Hay cosas Y eso me gusta Debo alejarla con la luz Vale Pues tenemos aquí Una misión de estas De confrontación Vamos a ver cómo funciona Esto, ¿vale? Es aquí arriba, ¿no? Bombo Aquí es A ver cómo va esto Derrota a Turro del Guardián Para ganar una recompensa especial Es un capitán de élite Poder 8 Vamos a derrotarlo A ver cómo se hace Mírale Objetivo opcional Ha puesto algo ahí Y no lo he visto Hostia Qué más armadura lleva Va miedito, ¿eh? Mata primero A cinco de estos De la banda A todos los adestos De la banda Ah, matar primero A todos los tíos Que tiene la banda Bueno, pues lo voy a intentar Asesinar por la espalda Vale Tengo habilidades nuevas Por cierto Todavía no hemos ganado ninguna Vamos a ponernos esta Que es creo que la de montar En... Sí, en Karagor Podríamos montar un Karagor Con esta habilidad Tenemos sus perotes Tenemos aquí también Los atributos Que tampoco podemos poner ninguno Porque no tenemos Y este sí Límite de salud Mira, más salud Ala Y ya está Vale, a ver qué hacen estos tíos Voy a intentar matarlos Por la espalda Porque mira Son todos tanques Son todos estos con escudo A uno de ellos Se le puede interrogar Vale, pues sube fuera ¿Qué ha sido eso? Hostia Vale El A es que lo tengo que esquivar No te atrevas a huir de mí Te perseguiré por todo mordo Vamos a comer lo que yo te digo Hostia Hostia, nos ha roto el escudo No, no se lo roto Hostia Qué leches me A ver, la historia es conseguir combos Y gracias al combo Hacer esto Pero ya está Toma el porcule ¿Sabes? Tampoco me va a complicar la vida ¿Otro? Bueno, y como que hay otra aquí No, no, sal de ahí Que te mata ¿Por qué hay otra aquí? Vale Debería de usar Porque ahora me están Pegando con las lanzas También, ¿sabes? Debería de usar esto Para matar a Estos Del escudo primero Vale Vale Las lanzas Los tengo que localizar Antes de que me la líe ¿Otro? ¿En serio? ¿Pero esto qué es? Estoy contra tres voces, eh El sonido de tu muerte Qué guapo Vale Ese Y este también es un lancero, eh Vale Pues ya está fuera Madre, madre, madre ¿Qué pasa aquí? Vale Necesito localizar A un lancero Ahí está A un lancero no A un lancero este Que los pudo Me los quiero cargar Los primeros a ellos Mierda Mal asunto Me van a matar De hecho Me voy a ir Vamos a buscar Otro No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser O sea ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Hay que buscar medicina Corriendo Antes de que me reviente O sea ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué está viniendo Tanta gente a por mí? Es que no lo No lo comprendo O sea ¿Cómo pueden haber salido Doscientos tíos? Y un mundo a los ataques Sin distancia Claro Con ese pajo escudo, ¿no? Toma 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 Vale Bien Dios No, no, no ¿Qué haces? Joder Vale Veamos si funciona Esto Por lo menos Un montón de vida Le voy a quitar ¿No? Vale Joder Yo estoy alucinando ahora mismo Vale Vale Este está casi muerto Es que me bloquea todo Que estás aquí Vamos Dale, dale, dale Este va a morir A tomar por culo pericolos A tomar Por saco Gilipollas Joder Los cojones Y viene más gente Está viniendo más gente Más asunto No No Déjale Por este ya cabrón No, no, no Retirada No No se te ocurra O sea, te voy a reventar Si te crees que te vas a escapar La llevas clara, ¿sabes? Toma, hijoputa Escapate de esa No, no ¿Dónde vais? Quedaros todos aquí ¿Dónde vais? Toma, cabrón Cuidado Toma No da igual Si te las vas a comer igualmente Capullo No, no, no Ni se te ocurra Parece un dinosaurio de esos De Jurassic Park El tío este No tengo Dame flechas Dame flechas No puedo Hombre, igual te mato Te mato a hostias Hace falta, cabrón Tú no te escapas Hostia, que le he hecho a la mierda No, 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 no Que se escapa el otro, tío Corre, 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 corre Que no se te escape ¿Dónde está? Mírale Y una polla como una olla Te vas a escapar tú Con lo que me ha costado aquí Pelearme contra 300 Que no te vas Que no te vas Que te he dicho que no te vas No, vaya más claro Tú vas a escapar Sabía que traerías problemas En cuanto te di Y mira No Hijo puto, se ha recuperado Por haber fallado el golpe ese Vamos Pues ahora te voy a interrogar Hombre Por tonto Toma Te voy a interrogar ahora A ver qué sabe A ver qué sabe De quién Porque estoy matando aquí a Tocristo O sea Pues este mismo Adiós, amigo Y a ver ¿Qué es esto? Que lo tengo que recoger ¿Qué pasa, majo? Mira aquel Con todo lo que viene Creo que es el único Que me queda Matar a ese Si es necesario Vas a recibir una paliza La verdad Y atentos a él No superarás mi escudo Es muy insignificante No puedo saltar, tío Joder Toma Y eso no te hace nada Tampoco ¿Y cómo le mato? Mira, no puedo saltar Vale Inmuno a los ataques Buah Buah, chaval Me va a matar Me tengo que ir No puedo dejar que me mate O sea Con todos los que he matado Como que me mate Este cabrón ahora, ¿sabes? Vamos a ir a A por las cosillas Que nos hemos dejado Porque he matado a varios Míralo Están todas las Veis todas las runas Ahí en el mapa Eso es una runa Vamos a cogerlas 15% del daño Cuerpo a cuerpo A ver Si matase a alguno De estos Que me diese información De sus debilidades Por lo menos O O esta gente Me vale Porque con estos puedo hacer combos Pero espérate No los voy a matar ahora Tengo que esperar que vengan O traerlos hacia aquí Tengo que hacer combos Al lado de él Y matarle a base de combos No le puedo matar a base De nada más O sea Yo no tengo ahora mismo Ataques para matar a ese tío Ya está Es muy simple Lo suyo es hacer esto Y ahora cada vez Que tenga esto Evitar a esta gente Y ahí está Así sí Evitarlo Con tal de que no me joda El combo Ahora Toma Cabrón Te voy a matar Y lo sabes Me han quitado a combo Tío Toma cabrón No me engañarás con eso Toma 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 Cabrón A tomar por culo Hombre Confrontación Me cago en la puta Con la confrontación De los huevos ¿Sabes? ¿Tú qué quieres? Imbécil Joder La que hemos tenido que liar Para matar a Tenotas Y ahí me sube el poder Que es lo que me va A desbloquear Más habilidades Si no he escogido Esta runa Que es épica La cabeza del lobo Joder Pedazo de runa ¿No? Pues ahora habrá que ver Cómo es esa runa Vale Veamos Madre mía Madre mía chaval Qué intenso Esto ya sí me ha parecido difícil ¿Ves tú? Espada Arco Daga ¿Y para qué me has soltado la...? Este es el resumen De cómo está la espada Y todo lo que tiene Elijo una runa Pulsa X Para destruirla Y convertirla Ah, mira Podemos destruir runas Que no queramos Y las convertimos En experiencia De esta Las runas épicas Te proporcionan más Mísiles O como se llame Que las otras Vale Y tengo una runa épica Aquí, ¿no? Esta es la cabeza del lobo Mayor probabilidad Es de derribar Con lanzar daga O lluvia de dagas Ninguna de las dos habilidades Las tenemos todavía Ni lanzar daga Ni lluvia de dagas Así que No las vamos a poner Así que tengo esta De haber matado Al tonto este 9% de probabilidad De recuperar Uno de puntería El final Disparar el arco O sea, flechas Y espada Que por fin tengo una Aumento un 15% El daño cuerpo a cuerpo En las rachas De golpes largo Perfecto Pues ya está ¿Y qué me quedan? Lanzabilidades No Mejoras Que he subido un puntito No he conseguido Desbloquear nada Siguiente nivel Al desbloquear 80 puntos Necesitamos 80 puntos De poder todavía O sea, seguir matando Capitanes Para conseguir más Y este es el ejército Como está ahora mismo Hemos matado unos pocos Pero bueno Hay muchos Hay más O sea, cada vez que veamos Un tío verde Lo interrogamos Y sacamos otro De estos oscuros Pedimos información De alguno de estos Y vamos matando Hasta que consigamos Subir de nivel Ahora las batallas Son muy divertidas Muy intensas Están muy guapas Sí señor El juego es una pasada Ya está Así de simple Y a ver ¿Qué tenemos ahora? Bueno, lo vamos a dejar Evidentemente Porque llevo ya Que ni se sabe Estoy aquí En esta zona Y aquí tengo Dos misiones secundarias Que son de las armas Forja la leyenda De la espada de Urfael Y forja la leyenda De la daga Y esto Molaría hacerlo La verdad Así que nada más Espero que os haya gustado Como siempre Mañana nos vemos En otro episodio Chao